Están nuestros estudios, Pedro Espadaro, alcalde electo por la provincia del Callao. En primer lugar, felicitaciones, Pedro. Muchas gracias, Nicolás. Muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la población del Callao y nuestro agradecimiento, por supuesto, por la elección. Ha pasado una cosa importante, tu reunión con Rafael López Aliaga. Y es importante porque comentábamos justo eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no hay un encuentro entre el alcalde del Callao y el alcalde de Lima? Es increíble que por lo menos 20 años que no haya habido una reunión formal entre el alcalde de Lima y el alcalde del Callao, cuando tenemos problemas comunes y que, por supuesto, el día de ayer hemos llevado ya una agenda de trabajo Lima-Callao. Hemos ido con los cinco alcaldes distritales del Callao, de Contigo Callao, y hemos planteado varios ejes de trabajo que, por supuesto, el señor alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, lo ha tomado muy bien y agradezco, por supuesto, públicamente que nos haya recibido y, por supuesto, que haya tenido la predisposición y tiene la predisposición de trabajar en conjunto, ¿no? Ahora, uno de los temas, hay muchos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, uno de los temas es el de la Costa Verde. Es decir, la Costa Verde no es solamente un, digamos, una alternativa a resolver el problema de la cogestión vehicular. Es una enorme posibilidad para el desarrollo del turismo. Ahora, ustedes no son parte del proyecto Costa Verde, ¿no? Efectivamente. De la autoridad esta de la Costa Verde. El Callao ha vivido de espaldas al mar. Lo que tenemos que hacer es, justamente, promover las inversiones en la Costa Verde y a través de la autoridad autónoma solamente está o estaba hasta Lima. Vamos a solicitar, por supuesto, una modificación de la norma que permita la ampliación a la provincia constitucional del Callao y los alcaldes costeros de La Perla y La Punta, de manera tal que tengamos voz y voto dentro de la autoridad y que la planificación del crecimiento y las inversiones de la Costa Verde también, por supuesto, sea todo un tema, digamos, igual para todos y que el crecimiento de la Costa Verde genere también, no solamente el tema de turismo, sino miles de puestos de trabajo para la población del Callao. Por supuesto, porque solamente en las obras civiles que va a haber que hacer para convertir la Costa Verde en lo que debería hacer le vas a dar trabajo a miles de personas, pero luego los restaurantes, los hoteles, los centros de entretenimiento, los centros deportivos, casinos, hoteles, o sea, puedes hacer una maravilla de la Costa Verde, ¿no? Totalmente de acuerdo y es también el planteamiento del alcalde electo de Lima y que, por supuesto, aplaudimos porque tenemos que trabajar en conjunto. Muchos dirán, ¿qué hace el alcalde de Lima con el alcalde de Callao? Tenemos solo, mira, un ejemplo, la avenida Fossett. Fossett, que es en la zona con Venezuela, la mitad es Lima y la mitad es Callao. ¿Cómo hacemos el intercambio vial que necesitamos para que la población no tenga que esperar 20 minutos para cruzar la Venezuela? Tenemos que trabajar juntos. Tiene que haber una inversión. La avenida Fossett, que también interconecta Lima, es el ingreso al país. Tenemos que trabajar una propuesta que permita justamente tener un corredor importante, seguro, iluminado, y que además, por supuesto, dé la bienvenida a todos los turistas, ¿no? Adecuadamente, y no como está pasando ahora, que es tremendo. Ahora, hay otros temas en común. Uno de ellos es el de la seguridad, ¿no es cierto? Tiene que haber una estrategia, porque hemos estado entrevistando estos días alcaldes electos de diferentes distritos, y lo que está claro es que esto no se puede resolver con una mirada cerrada en el propio distrito. Tiene que haber una estrategia compartida. Totalmente de acuerdo. Y esto tiene que incluir Callao y Lima, o Lima y Callao, como quieras poner en el orden, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y nosotros hemos planteado el día de ayer, lo ha tomado a bien el alcalde electo, que podamos tener serenazgos sin fronteras para hacer un ejército en favor de la seguridad. Además, una escuela municipal de serenazgo a nivel provincial, de manera tal que nuestros serenos estén debidamente capacitados. Y además, por supuesto, la tecnología, pero la tecnología que no solamente abarque el Callao, sino que podamos tener un centro de comando Lima-Callao, de manera tal que podamos interconectar absolutamente todas las cámaras a nivel de Lima y Callao, y que permita una acción rápida. Porque si el delincuente que comete un hecho en el Callao y se va hacia la zona de San Miguel o hacia San Martín de Porres, ya la jurisdicción, entre comillas, del Callao no podría atraparlo. Pero, al contrario, lo que tenemos que hacer es unir justamente estos esfuerzos para, en donde se mueva el delincuente, poder atraparlo. Ahora, el otro tema es el del transporte, ¿no es cierto? Porque se supone que, por el desentendimiento, porque ese fue el origen o la justificación, el desentendimiento que había permanentemente entre Lima y Callao, con respecto al tema del otorgamiento de las concesiones, de las rutas y todo esto, terminó con la autoridad del transporte, o sea, la ATU, ¿no es cierto? Que, la verdad, si te pones a mirar objetivamente los resultados, no son precisamente lo que se esperaban, ¿no? Entonces, ¿han hablado de este tema con Rafael López Aliaga? Hemos hablado de dos temas en el tema de transporte. Primero, el tren que el señor López Aliaga ha planteado en la campaña, que vendría desde el Callao hasta Chosica. Nosotros apoyamos esta iniciativa utilizando la propia infraestructura que ya se tiene de, en este momento, de los trenes que traen minerales desde la zona centro del país y, por supuesto, que luego con nuevos vagones pueda tener una interconexión Callao con Lima. Le solucionamos a gran parte de la población la vida y, además, el tiempo que demora, y, además, el pasaje, Nicolás, que pueda tomar en el centro del Callao a llegar al centro de Lima en muy poco tiempo, pero, además, de una forma mucho más rápida, segura y barata, ¿no es cierto? Y otro tema en particular es justamente el tema de los buses que interconectan el Callao con Lima, que también tenemos que ver, Lima tiene un asiento en la ATU, el Callao también lo tiene. Vamos a solicitar una reunión con la señora María Jara para poder conocer, primero, cuáles son las estrategias y cuáles son las acciones que viene tomando la ATU, pero, además, hay otros temas que nos preocupan que lo comentamos en el momento de la campaña. Los taxistas, los taxistas del aeropuerto, que tienen 30 años, Nicolás, trabajando en forma segura, en forma eficiente, en forma honesta, los quieren desalojar. La ATU quiere dar concesión a taxistas de Lima para que vayan en contra de los intereses de la población del Callao. Y esto no se trata de pelearnos entre los de Lima y los del Callao, sino que se trata de ponernos de acuerdo. Y se trata, por supuesto, también de mantener las autonomías dentro de cada una de las provincias. Entonces, es necesario articular con la ATU desde el primer día, ¿no? Ahora, el tema es, es decir, ¿quién debe nombrar a la autoridad, no es cierto? Porque si finalmente, esto es un problema que tiene que ver con Lima y con el Callao, deberían ser entre Lima y el Callao los que se pongan de acuerdo, los que tomen las decisiones. Lamentablemente, la ley, cuando la crean, es el Ejecutivo el que decide. Claro, es el gobierno el que decide, cuando en realidad esto es un problema de ámbito absolutamente municipal, ¿no es cierto? Que debería resolverse. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes, que tiene que ver vías nacionales, tiene concesionada la avenida Gambetta, por ejemplo, que es una vía local, tiene concesionada o tiene la mitad de la avenida Fossett, que son temas que tienen que ver los municipios. Entonces, ahí tenemos que trabajar para que primero haya una inversión por parte del Ministerio y luego pueda hacer la transferencia. Ahí, de repente, tú vas a tener que ser intermediario, Pedro, con el gobierno. Bueno, porque Rafael no se quiere reunir con el presidente, no quiere... Bueno, yo respeto su posición, no la comparto. Yo he pedido al señor Presidente de la República y a los ministros reunirnos, porque no podemos esperar, Nicolás, al 1 de enero. Al 1 de enero, claro. Con todos los ministros, que tengamos una relación de trabajo, vamos a ir a reunirnos para ya comenzar a trabajar. Tenemos que ir a la pausa, Pedro, por favor, te robaría que te quedes con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos en esta conversación que estamos sosteniendo con Pedro Espadaro, alcalde virtualmente electo por el Callao. Regresamos con él. Estamos en exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz y está en nuestros estudios, Pedro Espadaro, que ha sido electo este domingo como alcalde de la provincia del Callao por el movimiento Contigo Callao, que prácticamente barrió en el Callao, ¿no? Han ganado. El Callao iluminó con el faro a todos. Todo el Callao, de verdad que ha sido un resultado muy alentador que la población nos ha respaldado. Desde La Punta hasta Ventanilla, hemos ganado en todos los distritos, la alcaldía provincial, gobierno regional, consejeros y en el caso de los distritos, los cinco distritos desde Mi Perú, perdón, desde La Punta hasta Ventanilla, Mi Perú sí hemos perdido la alcaldía distrital. Distrital, pero han ganado en el mismo distrito todas las otras votaciones. Provincia, región y consejeros. Ahora, hay una situación que me parece muy extraña. O sea, se va a ir a la segunda vuelta. Piero Corbetto ha dicho que probablemente sea la última semana en noviembre o los primeros días de diciembre. Pero esta elección en el Callao es bien particular, porque ya se eligió, ¿no es cierto? El Consejo. El Consejo, y en el Consejo la mayoría es en Contigo Callao. Sí, por supuesto, la mayoría de los consejeros está en Contigo Callao, es un equipo de trabajo, pero además, Nicolás, el planteamiento que nosotros hemos hecho, el plan de gobierno que hemos hecho, lo hemos hecho justo trabajando en equipo, gobierno regional, provincial y distrital. Entonces, la opción más certera para la población del Callao, poder cumplir todo lo que nos hemos ofrecido, es justamente el que nos permitan trabajar en equipo con Miguel Cordano en el gobierno regional y, por supuesto, ya las alcaldías que han sido ya resultado de la elección del día domingo. Ahora, es imposible hablar del Callao y no hablar de Alex Curi y el papel que tuvo en algún momento en el Callao y que pretendió retomar, pero, digamos, no le fue muy bien, ¿no? En este último proceso no lo dejaron participar, pero más allá de eso, tal vez mejor para él, que no lo hayan dejado participar, porque aparentemente el resultado no lo hubiera favorecido, ¿no? Bueno, creo que el pueblo del Callao ha hablado el día domingo, ¿no? Él crea con un grupo de vecinos un movimiento regional, un poco para lavarse la cara del anterior movimiento y ha salido derrotado en las urnas, ¿no? Con bastante lejanía, ¿no? Pero a lo que voy es a la referencia siguiente, o sea, Alex Curi fue en algún momento un referente del Callao y, por supuesto, que cometió muchos errores, pero que también hizo cosas importantes en el Callao, ¿no? Y como que puso en valor al Callao, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, yo creo que hay que... Es bien difícil eso en el Perú, ¿no? Cuando hablas de Fujimori, por ejemplo, ¿no? O sea, Fujimori tú lo puedes mirar tapándote un ojo, tapándote el otro. Lo que tienes que hacer es mirarlo con los dos ojos, o sea, mirar las cosas que hizo bien, pero también saber que hizo cosas terribles que nunca debieron ocurrir y que la historia del Perú hubiera sido otra si no hubiera tomado las decisiones desacertadas que tomó en momentos críticos. Pero, en fin, pero a lo que voy es que tú tienes, Pedro, esa oportunidad hoy. O sea, yo no sé si tú eres consciente que has construido un liderazgo. O sea, no solamente has ganado por una mayoría importante del gobierno provincial, has ganado la mayor parte de los distritos y es altamente probable que contigo, Callao, gane también la región. Pero claramente tú eres el líder de este movimiento. Entonces, tienes una enorme responsabilidad de que las cosas, esta vez en el Callao, cambien, ¿no? Totalmente de acuerdo. De que las cosas sean distintas. No solo que cambien, que sean distintas, sino que la población sienta. No solo que estamos trabajando desde el primer día, sino además que hay una transparencia absoluta y que la población puede volver a confiar en sus autoridades. Creo que el grave problema de la corrupción que se ha venido desarrollando en el Callao y a nivel nacional ha golpeado, por supuesto, a las instituciones. Y nosotros tenemos que devolverle esa esperanza a la población del Callao de resolver su problema, pero también, por supuesto, actuar transparentemente y con las manos limpias. Ahora, tú puedes participar en la campaña regional, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos viendo el tema legal. Yo soy presidente del movimiento Contigo Callao, pero soy alcalde en ejercicio en este momento y hemos retomado también nuestras funciones. Ahora, para venir acá, he pedido una pequeña licencia de unas horas para poder hablar sin ningún problema. Y ahí, obviamente, tendremos que evaluar si es que en algún momento tenemos que pedir la licencia correspondiente para hacer la campaña. Para participar en la campaña. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, vamos a respaldar a nuestro candidato Miguel Cordano porque creemos que es la persona. Primero, es el único que es chalaco. Es nacido en el Callao, vive en el Callao toda su vida, ha desarrollado su familia en el Callao y además es una persona con experiencia en gestión pública, comparado, por supuesto, con el otro candidato. No hay comparación entre Miguel Cordano y el candidato en la preparación que tiene Miguel Cordano y que, por supuesto, le va a hacer muchísimo bien al gobierno regional del Callao. Tenemos que terminar por hoy. Yo solo espero, sinceramente, porque el Callao es un lugar espectacular. O sea, podría ser un lugar espectacular desde todo punto de vista, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del movimiento portuario, del orden, porque todo lo que tienes lo podrías hacer mejor, del transporte, del turismo, del entretenimiento. Es decir, podrías tener otra vez esos festivales de salsa que se convirtieron en un referente internacional. Pero además, la expresión chimpún callao tiene que dejar de ser propiedad de algún partido, ¿no? Igual que la camiseta nacional no puede ser de una organización política. La camiseta de la selección es de todos los peruanos. Debe ser lo que nos une y no lo que nos separa. Igual que la expresión chimpún callao es la que debe unir a todos los chadacos más allá de su diferencia de cualquier naturaleza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, lamentablemente en los últimos años el Callao ha estado golpeado por cúmulos de basura, por el tema de la inseguridad, por el tema del desorden, que lamentablemente esté el Callao. Y yo me comprometo, Nicolás, contigo y con toda la población del Callao, que en los primeros 100 días de nuestro gobierno municipal van a ver ustedes ya la diferencia y, por supuesto, la ejecución de acciones inmediatas para trabajar en favor de todos los chalacos. Bueno, felicitaciones una vez más y mucha suerte. Y te ambos están mirando. Por favor, encantado. Esa es la chamba que nos toca, además. Por supuesto que sí. La chamba que nos toca. Pedro Espadaro, alcalde provincial electo... Gracias. Gracias.